Que pena me da tu caso, lo tuyo es mental Decías que yo era tuya y de nadie más Y solo en tu pensamiento tristeza me da Publicabas en la prensa conquistas de amor Pero a nadie ya convences, no tienes sabor Que pena me da tu caso, lo tuyo es mental Que pena me da tu caso, lo tuyo es mental Te las das de millonario, doquiera que vas Cuando hay que pagar las cuentas, no lo haces jamás Tú ya te tus palacetes, tus carros, qué tal No sabes con quién te metes, lo tuyo es mental Que pena me da tu caso, lo tuyo es mental Si quieres que yo te ayude, despiértate ya Olvida tus viajes raros, que eso no está en na' Vete a ver con un psiquiatra, a ver que te va De veras lo tuyo es grave, grave de verdad Enajenado mental Que pena me da tu caso, lo tuyo es mental Que pena me da tu caso, lo tuyo es mental Decías que yo era tuya y de nadie más Y solo en tu pensamiento, que pena me da Publicabas en la prensa conquistas de amor Pero a nadie ya convences, no tienes sabor Que pena me da tu caso, lo tuyo es mental Y pa' que te lo mamá Que pena me da tu caso, lo tuyo es mental Si quieres que yo te ayude, despiértate ya Olvida tus viajes raros, que eso no está en na' Vete a ver con un psiquiatra, a ver que te va De veras lo tuyo es grave, grave de verdad Que pena me da tu caso, lo tuyo es mental Que pena me da tu caso, lo tuyo es mental Que pena me da tu caso, lo tuyo es mental Que pena me da tu caso, lo tuyo es mental Lo tuyo es mental Lo tuyo es mental Lo tuyo es mental La, la, la